Llegan pensamientos a mi mente, tú no vales nada, mátate. Wow. Tú no vales nada, tú eres un estorbo en la vida de esta persona. Mátate, ajorcate, suicídate, compra una patilla de ratón, bérate. Cielos abiertos sobre tu vida, bendiciones de parte de la plataforma Excelencia Cristiana Televisión. Les habla su amigo y su hermano, Dionis Luis, el cielo nos premia, nos galardona, con el honor de poder ser de bendición para esta audiencia y para todo el pueblo, el engranaje que estamos viviendo y el tiempo que la generación está atravesando en este tiempo, donde una generación se está perdiendo, pero hay otra generación que está surgiendo, sacando jóvenes del anonimato y de esa generación Dios le permitió a Excelencia Cristiana ser parte. Y nosotros nos hemos puesto en la mano del Señor como plataforma de salir a los campos, grabar jóvenes con testimonios impactantes, poderosos, que sé que van a traer luz en medio de las tinieblas, que sé que van a traer respuesta en medio de tantos problemas y en medio de la hecatombe que el mundo está viviendo. Creemos fielmente que la mano de Dios estuvo con nosotros, está con nosotros y estará todos los días con nosotros. Hoy nos encontramos en la zona de San Juan, sur profundo, aquí en los derrumbaderos. Eso es tremendo lo que Dios está haciendo en esta zona, un avivamiento impactante, poderoso, pero también fue una zona hostil, lleno de brujería, lleno de hechicería y jóvenes que vivieron en la santería y en el ocultismo. Dios los rescató y hoy en día han salido para testificar desde el lugar que Dios los sacó y hablando de la luz admirable del Señor Jesucristo en su vida. Dios es Luis quien le asiste en el día de hoy y tenemos la anuencia y el privilegio de tener acá un joven que trae un testimonio poderoso que sé que te va a nutrir, te va a impactar y va a bendecir tu vida de una manera poderosa y abundante. Quiero que él se presente a la audiencia. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Amén, Dios te bendiga más. Mi nombre es Diego Terrero. Me congrego en la iglesia La Veldados Ara Libre. Mi pastora Sol Terrero, mejor reconocida como Rosy. Amén, amén, amén. Diego, tremendo lo que Dios ha estado haciendo. Escuché el bangrao de todo lo que tú viviste. Bueno, parte de lo que viviste. Yo sé que todo lo que viviste lo vas a contar ahora en esta entrega de este video, de este testimonio impactante. Y quiero aperturar este testimonio y este tiempo de calidad que vamos a vivir en la presencia del Padre preguntándote cómo inició todo. Me explicaste detrás de cámara que tu familia, todo empezó desde muy pequeño. Y te querían adentrar profundamente, pero el propósito de Dios llegó primero a tu vida. ¿Cómo empezó todo en cuanto a eso de la hechicería que viviste en la antigüedad? Bueno, todo empezó con mi familia principalmente. Y mi familia me dice que cuando yo era pequeño, el Rey del Agua fue, tuvo, depositó un sueño dentro de mi mamá. Y ella me vio en un sueño que el Rey del Agua se llevaba un trajecito que ella siempre me ponía. Y como a las 11 de la mañana, el otro día, el Rey del Agua fue a buscarme. Y dicen que no se me quitaba unos gritos. Y yo lloraba, lloraba y lloraba. Y aún así pasó el tiempo. Y cuando yo tenía ya como dos o tres años, empezaron a enseñarme lo que era el ensalmo, ensalmar a la persona. Y ensalmar a la persona. Usted, incluso usted llegaba a mi casa con un brazo de compuesto. Y usted me ponía que yo le ensalmare. Y yo le ensalmaba y usted se la con su brazo bueno. Pero mientras yo puedo investigar, o mientras yo puedo ver ahora, desde el punto de vista que yo puedo ver ahora, no era el ensalmo, sino es un masaje. Un masaje según lo que yo he podido investigar. ¿Por qué? Porque la santería, lo ocultismo y todo eso, todo eso prácticamente no es del agrado de Dios. Amén. Terrible, terrible, mi hermano Diego. Es importante, es impactante también explicar acerca de cosas que viviste, que la audiencia no maneja ciertos términos. Tal es como el Rey del Agua. ¿Quién era el Rey del Agua? ¿A qué se especifica el reino de las tinieblas y la santería cuando se hace mención de ese espíritu del Rey del Agua? ¿Quién era y de qué estaba encargado? Ese es un demonio que se encarga de los ríos, ahí se le ofrecen sacrificios a él, en los ríos, en las cabezas de agua, incluso se hacen prillés. Wow. Para que, ya sea para vender niños o para comerse a los niños. Dios mío. O sea, que esos prillés, ese espíritu estaba encargado de que los niños fueran sacrificados para el reino de las tinieblas en los prillés y en todo lo que se hacía y se ejecutaba concerniente a ese espíritu. Ahora bien, explicaste de tu familia, de que tu familia también vivió en la santería. Antes de empezar a hablar de ti, quiero que cuentes un poco acerca de lo que vivió tu familia y de lo que viste como manifestación dentro de tu casa y en los familiares que tú estuviste. Allá en mi casa vi que mi abuela siempre compraba refrescos, galletas y le ponía a los cuadros. Y cuando ella dejaba de hacer eso y dejaba de ponerle esos refrescos, empezaba a hablar lengua, pero no lengua angelical, sino lengua de demonios. Wow. Y se le olvidaban cosas y perdía el conocimiento. Es por eso que ella, hoy en día, hoy en día ya ha dejado eso. ¿Por qué? Por la oración que hemos estado haciendo, la iglesia de Cristo. Wow. ¿Y tu abuela es cristiana actualmente? Actualmente es nueva convertida. Tremendo. Qué bendición, qué bendición, mi hermano. Es importante ver cómo la iglesia ha estado ganando terreno, ha estado ganando la batalla, a pesar de todo lo que han vivido las familias de los pactos, las brujerías, la hechicería, cómo la familia ha estado viniendo a los pies del Señor. Increíble, impresionante es el Señor. Tu familia, al venir entonces de ese mundo de ocultismo, intentó reguardarlo a ustedes, le pusieron reguardo a los familiares, a los nietos, a los hijos que estaban viviendo contemporáneamente en ese tiempo. Bueno, mi abuelo no permitía que nos diesen reguardo, pero yo creo que sí, porque desde que una persona hace un pacto generacional con su familia, ya lo está reguardando con principado, con demonio, para que vengan a su vida y tomen posesión de esa persona. Wow. Increíble, mi hermano, increíble y poderoso lo que estás contando. Entonces, ahora empezamos contigo. Me dices que todo empezó ya cuando tenía dos años, empezó a fluir todo en tu vida de una manera ya evolucionada en cuanto al ocultismo. Entonces, empieza a relatar ahí, mi hermano, sobre todo lo que has vivido y todo lo que te han contado que viviste cuando tenía dos años, porque valga la redundancia, usted no recordaba la edad, no recordaba algunas cosas que le llegaban a su cabeza debido a la edad tan menor que tenías en ese tiempo. Cuéntanos acerca de las cosas que viviste o que pasaste como niño en ese tiempo. Bueno, a mí prácticamente me estaban inculcando en el camino de la brujería, incluso me llevaban a donde brujos y me ponían a pecar, en poca palabra, contra mi hermano. Me decían que yo era una persona que los cuadros me cuidaban, los demonios me cuidaban y que me decían que yo iba a ser una persona de bien, que tenía que poner un altar. Incluso yo hasta me dejé llevar y quería poner un altar, pero no lo puse, por la misericordia de Dios. Incluso que cuando esa persona, basada en la brujería, me llevaban y me estaban inculcando, me estaban enseñando a blasfemiar contra los vecinos, contra los primos y contra cualquier persona, levantar un falso testimonio. ¿Por qué? Porque la brujería trata de la mentira, principalmente. Incluso que si una persona va de un brujo y va con una enfermedad, dice no, es tu vecino que te tiene así. ¿Por qué? Porque dice que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. O sea que el plan de ellos es ponerte en contra de los mismos humanos, del mismo prójimo, es ponerte en contra de ellos para poder esconderse y empezar a brujear y hacer cosas extraordinarias en contra de tu vida. O sea, cosas paranormales, cosas fuera del raciocinio humano. Bueno, entonces, ¿cómo fue evolucionando ese espíritu en ti y la persona que te estaba adiestrando en ese momento? ¿Qué tipo de persona era? O sea, ¿qué parentesco familiar tenía contigo? Bueno, era mi abuela. Me trataba de llevar de personas que sabían de brujería. E incluso cuando yo era pequeño, que como le dije ahorita, cuando yo era pequeño, como de dos años, vino un pastor llamado Samuel a la iglesia, no a la que me estoy congregando, sino a la iglesia que está cerca de mi casa, que se llama Asamblea. Y cuando él vino, me estaban inculcando la palabra de Dios. Y mi familia me estaba inculcando también lo que era Z, católica. ¡Wow! Y ahí estaba entonces, como dice la Biblia, claudicando entre dos pensamientos. Y me acabé de criar así, claudicando entre dos pensamientos. Cuando tenía una edad más avanzada, como de 10 a 11 años, yo iba a la iglesia, a otra iglesia que se llamaba Iglesia Pentecostal, la raíz de Isaí. Y ahí, cuando yo decido, tomo la decisión de convertirme, yo siento que de mi corazón sale algo y siento un vacío. Yo digo, ¡Wow! ¿Qué es lo que pasa? Estoy extraño. Y cuando siento ese vacío, me siento vacío, me siento seco. ¿Por qué? Porque yo repito, de la tiniebla hubiesen abandonado la casa. E incluso que cuando pasó un tiempo, yo me descarreo, tomo la decisión de descarrearme y ahí empieza todo. ¡Wow! Entonces, cuando tomas la decisión, antes de empezar ahí, después de descarriarte, yo quiero hacerte una pregunta. Porque yo sé que ya va a ser algo más fuerte lo que vas a contar después de ahí, porque ya estamos entrando al plano del conocimiento empírico, al plano del conocimiento secular que cualquier hombre puede tener de raciocinio humano. Ya tu psiqui mental estaba funcionando. Pero, siendo niño, fuiste a algunos altares de brujería, fuiste a algunos altares de hechicería que te llevaban. ¿Cuál fue la operación que viste de esos brujos, de esos hechiceros, en estos centros que te llevaban como niño? Ahí pude ver que se trabajaba, se trabajaba brujería actualmente, pero era para el bien de ellos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque yo pude ver y pude entender, aún siendo niño, que los ídolos, los cuadros, no tenían poder. Aunque sí lo hacía, sí lo hacía lo del pacto de brujería con conocimiento, pero no quise, no quise seguir a Dios en ese momento, porque me sentía obligado, mis abuelos me obligaban a que siguiera lo que es el camino de la brujería. Y pude ver como sacrificaban ahí lo que es, lo que es, mire, yo eso es algo profundo, yo pude ver ahí los platos, los mismos platos de la menta y todo eso, y lo que es el refresco de tapado. Yo creo que ese mismo sacrificio es que le dan el día que hacen su velada a la persona. Guau, tremendo, tremendo. ¿Y cuál era la forma que operaban esos brujos, esos hechiceros ahí dentro de esa consulta cuando tú llegabas? ¿Llegaste a ver cómo se manejaban, cómo operaban ellos? Ahí pude ver cómo leían la baraja y prendían velas y embocaban su demonio. Guau, terrible, mi hermano. Entonces, una vez ya después de haberte descarriado, explícate que empezó todo ahí en concerniente a la hechicería, y a todo lo que viviste en el ocultismo. Cuéntanos acerca de esto. Cuando, antes de yo descarriarme, llegó allá un brujo, y empezó a decir que nosotros le servíamos a los ángeles negros. Guau. Porque le servíamos a Jehová. Y él decía que Jehová es el líder de los ángeles negros. Y él decía que a él cuando se le predicaba, que se le daba ya sea un librito o una biblia, él la agarraba y la quemaba. ¿Por qué? Porque son gente que son, son incrédulos, no creen nada en Dios. Y este personaje llegó y empezó a inculcarnos y a decirnos que sí, que todos éramos de Dios. Y yo como era un niño, me dejé lavar el cerebro de esa persona. Guau. E incluso que esa persona, cuando llegaba a mi casa, no tenía vergüenza de decirle a la persona que él era brujo, y no se avergonzaba de decirle a la persona que nosotros, lo que somos cristianos, le servíamos a los ángeles negros. Y ahí empieza donde él decide de enseñarme a la brujería, de enseñarme a la idolatría, el satanismo y todo eso. E incluso que él decía que ofreciéndose a un demonio y prendiéndole a la vela a ese demonio y tirando brinco, cualquier brujo, cualquier persona podía volar. Guau. Pero yo pienso que no, que no puede ser así. ¿Por qué? Porque el brujo, el satanismo, conta de ser una persona endemoniada principalmente. Como yo pude ver ese personaje, esa persona, que trataba de inculcarme a mí a la brujería y de inculcar a otra persona ahí en la familia. Y él decía que cuando él sanaba a una persona, debía de pagárselo su dinero. E incluso que mi abuelo tenía un problema en un pie. Y él dijo que él sanó a mi abuelo y que ese dinero tenían que pagárselo a él. Lo sanó con una planta de la tierra, pero ahí no termina todo, sino que cuando mi abuelo ya es sano del pie, él allá, allá lo sacamos de la casa y lo mandamos. Lo mandamos para que se refugiara en otra casa, no lo queremos en la casa. Y ya como para el 2016, no, para el 2017, perdón, allá había una tía mía que bregaba con eso, con los principados, con los demonios, y bregaba con unos demonios que le llaman los gemelos. Y ella se volvió loca actualmente, bregando con eso. Y cuando ella se vuelve loca, la persona que nosotros hemos botado de la casa, el mismo brujo, vuelve a la casa y nos dice que sí, que él puede sanarla. Y cuando él dice esto, se investiga un fuete y empieza a darle fuetazo a la casa. Y dice que sí, que él la está sanando. Wow. O sea, con un látigo le daba la casa. Sí. Y decía que sí, que la estaba sanando. Wow. Y no sabía que mientras le estaba dando el latigazo a la casa, le estaba dando el latigazo a la alma de ella, porque no duró ni cuatro semanas vivas. A partir de las tres semanas murió. A partir de las tres semanas tuvimos que ir a enterrarla, porque ya hubiese muerto. O sea, que él fingió que la iba a sanar y la terminó matando. Matándola. Entregó su arma al demonio. Wow. O sea, que para él poder acabar con la vida de esa tía tuya, él tuvo que acceder por medio de una legalidad que ustedes tenían que abrir. Si ustedes no le daban el paso, él no podía entrar para acceder al plan que él tenía. No, porque es como, él usó el permiso, el permiso, el permiso legal. Espiritualmente hablando, el permiso legal él usó para sacar, sacarle esa alma al cuerpo, para que pueda caer al infierno. Wow. Porque yo halló, yo halló, que el mismo enemigo fue quien lo llevó a él. Porque mientras tanto, ella hubiese llegado a la casa, él no hubiese llegado. Ahora, cuando ya la persona se vuelve loca, ahí él va, y llega a la casa, como el mismo enemigo, avisándole de que fuera, porque si se dejaba más tiempo, se iba a sanar, y podía dar el paso del arrepentimiento. Wow, tremendo mi hermano, tremendo. Una pregunta, ¿y cómo ustedes se dieron cuenta, que esos latigazos que él le daba a la casa, era la tía tuya que se lo estaba dando? La Biblia dice que, lo que no entenderemos ahora, lo entenderemos después. Sí. Ahí yo era inconverso, pero, tenía mi conocimiento. Cuando yo vengo a entender esto, desde que el latigazo que le está dando a la, a la casa, se lo está dando a ella, es en el 2019, que yo decido, arrepentirme. Nueva vez al Señor. Sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿puedes seguir contando el desenlace de tu vida en la hechicería, después de haberte descarriado por segunda vez? Cuando yo me descarrio, empiezan a enseñarme lo que es la brujería, empiezan a clavarle clavo a mata de naranja, y a prenderle vela, diciendo que ahí sí, que nosotros estamos bien, y que Dios nos va a oír. Pero, yo, aún con conocimiento, hacía este tipo de, de hechicería, este tipo de cosas, y me iba a la habitación, le decía, Padre, perdóname, Dios, perdóname, Dios, yo no quiero seguir en esto, Dios, yo quiero servirte. Dios, yo quiero servirte, yo quiero ser una persona diferente, una persona de bien. Pero, cuando empezaba, el día siguiente, cuando amanecía, volvía a lo mismo, volvía al vómito de nuevo, como dice la Biblia, volvía al vómito, y volvía a la inmundicia. Entonces, cuando llegaba el atardecer, que llegaba la noche, entonces, buscaba el temor de Dios, buscaba el rostro de Dios. Es algo profundo, que yo puedo ver, que un día, un día llega ya un joven, de la misma generación, y me dice, yo vine a ensalmarme aquí, yo vine para que tú me ensalmes, porque tengo este brazo de compuesto. Wow. Pero hay cosas, que nosotros le vemos con los ojos carnales, pero no con los ojos espirituales. Sí. Y cuando aquel joven va allá, y yo lo ensalmo, aquel joven tiene su brazo bueno, llega con su brazo, con su brazo nuevo, llega a su casa, y en la escuela, porque estábamos juntos, en el mismo grado, en la escuela, me di cuenta, que fue que le dio, una pedra a un mudo, y el brazo se le fue así, y el brazo se le decompuso. Y cuando, cuando estoy ahí, dos días después, estoy desarmando un teléfono, y esos cuatro deos, se me cortaron, porque pagué la consecuencia de ese pecado. E incluso que cuando, cuando él me dijo esto, y me dijo, que no, que él no hubiese, él no hubiese dado ninguna pedra a un mudo, dicen que, dicen a los mismos vecinos de él, y los mismos amigos que andan con él actualmente, que cuando él le fue a tirar la piedra al mudo, el brazo se le fue, y cayó, y se le decompuso. Y cuando, varios días después, yo voy por un monte, a buscar agua, y voy en un caballo, y voy corriendo, y había un cordón, o un, o un bohuco, y yo, me enredé el cocote, y caí, o el cuello, y cuando yo caigo, yo me puedo parar, y cuando me paro, y, y, cojo hacia la casa, tomo y voy hacia la casa, y, digo ahí en la casa, bueno, yo voy a preparar, botellas para brujería, botellas, de, de, de eso de, de friega, y podíamos agarrar, podíamos agarrar un, amiguito mío, y yo, que en estos días, él se descarrió, podíamos agarrar, lo que es, lo que es, esto que se llama, pámpano, de rulo, de guineo, y podíamos agarrar lo que es, diferente tipo de hoja, diferente tipo de, de plantas, podíamos agarrar, eh, una planta que se llama, sábila, y ligábamos eso ahí, y ahí fue que yo pude entender, ahora que yo puedo entender, que los brujos son demasiado aquerosos, ¿por qué? porque ahí cuando nosotros ligábamos eso, nosotros nos damos trago de eso, wow, y, días después que nosotros, dejábamos eso ahí, que nosotros, lo orillábamos ahí, cuando pasaban 10, o 15 días, eso tenía un olor terrible, un olor que nadie lo podía aguantar, que usted respiraba cerca de eso, usted, se portaba todo para afuera, wow, y por qué, y por qué ustedes ponían, todo eso a reposar durante varios días, lo hacíamos por, bueno, prácticamente no teníamos el conocimiento, y queríamos ser brujos, y practicábamos la brujería, incluso, que hasta le prendíamos vela, allá en mi casa, cuando yo, ensalmaba, cuando yo era satanista, por así decirlo, una persona fue, y me dijo que le ensalmara la muela, y cuando yo voy, le ensalmo la muela, esta persona se me queda con el pago, y yo digo, bueno, que se quede con su pago, y voy, y le prendo una vela, a los demonios, voy, y le prendo una vela, y le digo, que esa persona tiene que pagar, y que todo lo que esa persona trabaje, debe pagármelo a mí, y debe dármelo a mí, o sea, su salario, debía dármelo a mí, su día a día, ¿por qué? Simplemente por querer tomar venganza, simplemente por eso. ¿Y qué pasó con la persona? La persona, el mismo día la guardó, y no le pasó nada, hasta el 2019, que le dio una, un derrame cerebral. Wow, Dios mío, terrible, es increíble ver como, como a tu temprana edad, los demonios querían tomarte, para practicar lo que es la brujería, la hechicería, la santería. Entonces, estando tú ahí en este mundo, viendo, eh, cómo, cómo, cómo te estaban enseñando a operar, en cuanto a esa dimensión de la santería, y del ocultismo, eh, tuviste muchas manifestaciones, viste muchas cosas, entre las cosas que pudiste ver, en el mundo de la santería, ¿qué puedes enumerar ahora? Bueno, yo pude ver como, como le servían, como le servían, como le sirven muchas personas hoy en día, a los demonios, que le aconsejo, que no, que no sigan ese camino, que abandonen ese camino, ¿por qué? Porque ahí, ahí se puede ver, diferentes tipos de, de, de cosas, diferentes tipos de demonios, e incluso que yo, cuando estaba atado, yo, un día dije, bueno, yo voy a agarrar una Biblia, y voy a agarrar dos cuchillos, y los voy a poner en cruz, al frente de la, de la, de mi habitación, en la puerta de, de mi habitación, creyendo yo, que yo estaba seguro, creyendo yo, que Dios me, me, me estaba guardando ahí, pero, no era así, ¿por qué? Porque un día Dios me lo hizo entender, que no era por, por, por el cuchillo en cruz, ni por, ni por la Biblia, así es, sino que, Él me guardaba por su misericordia, amén, y estando en el camino de, de, de brujería, de hechicería, me acuerdo que, una noche, pongo los cuchillos en cruz, y pongo el nuevo tratamento, abierto, y cuando pongo, estas cosas ahí, me, me veo que estoy entrando a una pesadilla, una revelación, donde los demonios van a, van a arroparme, ¿por qué digo demonios? Porque los muertos, después que una persona es enterrada, ya su, su alma, de ese cuerpo, y su espíritu también, y puedo ver, como que un personaje está entrando, y me está, me está pensando, pero yo, yo discernía, que no, no eran personajes normal, sino que eran demonios, ¿por qué discernía que eran demonios? Porque, no se le veía su rostro, wow, no se le veía su rostro, y, una persona joven, que es, más viejo que yo, solamente, con ese joven, yo me sentía seguro, yo me sentía, yo me sentía, que podía, contarle todo lo que estaba viviendo, la experiencia que estaba viviendo, en ese sueño, pero, no se, no se termina todo ahí, ya, a los 16 años, quiero entrar, a lo que es, la música, lo que es, lo, lo, lo del mundo, la música, la música, el dembole, el rap, todo eso, y cuando quiero entrar a todo esto, que ya, estoy entrando al mundo de la música, estoy grabando, e incluso tomé el nombre, de un artista, que es cristiano, que se llama J.A., y yo tomé ese nombre, y empecé, a grabar música, que yo creo que, el amigo mío y yo, el que estábamos grabando la música, y yo, tiene la música por ahí grabada todavía, y dice, y yo, yo pensé que lo estaba haciendo bien, y cuando, estaba grabando la música, ya, a los dos meses, llegan pensamientos a mi mente, tú no vales nada, mátate, tú no vales nada, tú, tú eres un estorbo en la vida de esta persona, mátate, ajorcate, suicídate, compra una patilla de ratón, béretela, pero, ¿qué yo hago en ese entonces? En ese entonces, yo, voy a Santo Domingo con mis abuelos, y cuando voy a Santo Domingo con mis abuelos, allá, había una iglesia cercana, hay una iglesia, es por ahí, por el barrio de Osmamelle, y hay una iglesia, y cuando, yo, iba, a esa iglesia, o, escuchaba los mensajes, yo escuchaba, que decían, Cristo cambia, Cristo liberta, Cristo puede restaurarte, y yo sentía, como una presencia, una presencia, yo no conocía, pero sentía como una presencia, de vocir al Santo, aleluya, gloria a Dios, tremendo, pero, no lo hacía, cuando llega ya, el tiempo de que nosotros tenemos que venir, vuelve el pensamiento a mi mente, mátate, tú no vales nada, suicídate, tú eres una persona, que eres un estorbo, tú no vales nada, quítate la vida, quítate la vida, quítate la vida, yo lo que pensé fue, dije, bueno, yo lo que voy a hacer, es que me voy a convertir, y me voy a quitar la vida, pero cuando yo digo esto, sin tener el conocimiento pleno, continué, en el mundo, desde lo que he leído, la tria, la hechicería, continuaba, o sea, te había descarriado una primera vez, y ahora, quisiste convertirte, y te volviste de nuevo, a continuar en el mismo mundo, donde estaba, otra vez volví atrás, y volví al mismo mundo, ahí cuando, ya llega el mes de diciembre, mi madre me dice, tiene que venir a Santo Domingo, tiene que venir, y cuando yo voy a Santo Domingo, que estoy allá, un 31 de diciembre, 31 de diciembre del 2018, yo veo una sierva, que está clamando, y la escucho clamando, y ella está clamando, padre, quiero almas nueve en este año, quiero almas que vengan al arrepentimiento, y yo lo que decía en mi mente era, pero, ¿qué es lo que esta sierva está hablando? ¿qué es lo que esta mujer está hablando? Dios mío. Yo no puedo entender nada, y cuando llego aquí, ya como para el 25, o para el 21 de enero, empiezo a ir a la iglesia, y cuando empiezo a ir a la iglesia, yo no me convierto de una vez, cuando llega ya el 26 de enero, ahí tomo la decisión de arrepentirme. Dios mío, o sea, que tomaste la decisión de arrepentirte ese día justamente. El 26 de enero, sí, y cuando me arrepiento, que ya yo soy una persona diferente, desde ese día para acá, cuando yo me arrepiento y tomo la decisión, esa misma noche, mis padres me dejaron fuera de la casa, me dijeron como que yo buscaba andando a deshora de la noche, pero cuando yo estaba por ahí, en el mundo del demboide y de la brujería, no me decían nada. Justamente cuando yo tomo la decisión de arrepentirme, ahí es que ellos vienen a dejarme fuera de la casa, y a decir, a decir diferentes tipos de cosas, a decir que yo estaba loco, que yo iba a hacer en el cristianismo, incluso mi abuela, aun siendo bruja, en poca palabra por decirlo así, me decía que sí, que yo tenía que convertirme. ¿Por qué decía que yo tenía que convertirme? Porque ella sabía, ella sabía, tenía conocimiento de la Biblia, e incluso que ella, aquí en este pueblo, se hacía campaña, antes ella iba a esa campaña, y ella no se convertía. Ella decía que cuando empezaron a cantar los himnos, que la persona sentía la presencia, que ellos caían, pero que ella no se convertía. Wow. ¿Por qué? Porque es una atadura terrible, una atadura que viene de generación en generación, hasta que una persona, Dios lo toca, Dios lo llama, y decide romper ese pacto generacional a través de esa persona. Wow. Increíble, mi hermano, increíble, impresionante es el Señor, y ver como Dios, todavía lo sigue haciendo contigo, lo sigue haciendo con tu familia, lo sigue haciendo con tu abuela, sé que hoy por hoy, estás de pie, no porque la brujería quiso, no porque la santería quiso, no porque tú tengas habilidad, ni porque tú tengas fuerza, estás de pie porque el propósito no muere, cuando el enemigo diga. Amén. Amén. El propósito no muere, cuando el diablo diga, ni cuando diga el infierno, el propósito muere, cuando el propósito lleve a cabo, su responsabilidad, en esta tierra. Entonces, mi hermano, ya sobre todo lo que estás hablando, y sobre todo lo que has vivido, sobre todo lo que has pasado, cabe destacar que hay dimensiones y hay niveles de hazañas acontecidas en nuestra vida. Y por ejemplo, en este mundo que viviste pasado, yo te pregunto, ¿cuál fue la manifestación más mortal, letal, peligrosa, que has podido ver en el mundo de la hechicería? Ahí aparecen diferentes dimensiones. Por ejemplo, la más mortal, la más peligrosa es, en mi punto de vista, desde que una persona empieza a ofrecérsele a este tipo de demonios, a demonios de alto rango, a demonios que, en otra dimensión, en poca palabra, ya lo que quieren es procurar su alma y llevarla al infierno. Wow. ¿Llegaste a ver esa dimensión en personas mientras estabas en este mundo? Bueno, prácticamente he escuchado, pero llegar a, llegar a vivirla no. Wow. ¿Y cuáles han sido las manifestaciones que usted ha visto, que te han sorprendido, que te han marcado, que tú has dicho, wow, no sabía que eso era así, pero que te han dejado con una secuela, que te han dejado con un pensamiento, y has dicho, Dios mío, este mundo es más peligroso de lo que yo puedo pensar. ¿Cuáles han sido esas manifestaciones que has visto? Cuando yo era de la religión adventista, del séptimo día, que ahí yo podía ver, como ellos decían, no, que no se podía comer lo que es el cerdo, lo que es el salami, y muchos varios alimentos. Yo, en ese tiempo, se murió un señor, allá en, en mi barrio. Sí. Y allá yo, yo pude ver que se manifestó un demonio, y ese demonio decía, yo me voy, yo me voy, yo me voy, porque tengo que irme, este no es mi lugar, y a través de ese joven, a través de ese joven, ese demonio, hacías cosas, que no, que no eran del agrado de Dios, yo sentía que no eran del agrado de Dios, wow, yo sentía que eso era, otra dimensión, ¿cómo le digo? demoníaca, ¿por qué? porque ahí, se puede, se puede sentir, se puede ver, se puede, sentir en el hambriente, cuando está pesado, aunque uno, no sea cristiano todavía, pero, yo podía sentir en ese entonces, como, como era ese hambriente, como ese joven, quería incluso, hasta debaratar la taul, de esa persona, y yo pude ver, y pude, y pude, pude discernir, y pude decir, en ese momento, si esto es así, y si esto continúa así, si esto continúa así, yo voy a ser una persona, de más alto nivel, en este, en este, en este, en este, ¿cómo le expreso? En esta dimensión, en esta vida de la hechicería, exactamente, o sea que, estás hablando de que, la persona, al estar poseído, quería sacar al muerto del ataúd, exactamente, quería sacar al muerto del ataúd, y como, debaratar el ataúd, pero que, yo no tuve la oportunidad, de verla hasta el fin, ¿por qué? porque, mi abuela, y yo, no tuvimos que ir hacia la casa, y, lo que estaban ahí, lo que cuentan, dicen que, después que nosotros nos fuimos, fue que esa persona empezó, fue que esa persona empezó, a pedir agua, a pedir café, y a pedir diferentes tipos, de cosas, ¿para qué? para, 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 como para dañarse, diferentes partes de su cuerpo, ok, en el conocimiento, que albergaste, o que obtuviste, dentro de lo que es, el marco de la hechicería, ¿por qué se manifestó, ese espíritu, en ese cuerpo, para tratar de sacar ese muerto? ¿cuál era la operación, que querían ejercer los demonios, al tomar esa acción, sobre el cuerpo de ese muchacho, para sacar ese muerto? yo creo que, ese, ese muerto, él lo quería sacar, el demonio quería sacar ese muerto, de ese ataúd, era porque, quizá, el muerto, llevó, o le ofreció algo al demonio, y no se lo pudo cumplir, entonces, cuando él muere, que, este muchacho se cae endemoniado, que quería, debaratar el ataúd, cuando, él muere, que él quería debaratar el ataúd, este, este demonio toma posesión, del pacto generacional, que, este hombre, le hace, a toda su familia, ¿por qué? porque, el joven, era su nieto, y ahí se pudo, se pudo ver, el pacto generacional, wow, o sea que, el señor había muerto, con deudas, con deudas, exacto, en el mundo, de los espíritus, en el mundo espiritual, e incluso que cuando, cuando una persona muere, puedo recordar, como le, como le dije ahorita, de dos años, murió, una tía mía, y, 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 siempre, 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 en ese velorio, tenían que, que llevar, una persona a rezar, y, tocar palos, y, cuando llevan a esta persona, la persona se les, se les, se les endemoneaban, todo, lo que los demonios, pueden endemonear, ahí caían endemoniados, caían, caían dando vueltas, pidiendo agua, café, pidiendo de todo, de todo un poco, chocolate, pidiendo de todo un poco, de todo lo que, lo que pudieran hacer, en ese velorio, Pero no para ahí Porque cuando una persona Una hermana de la persona que caía Dijo yo no voy a caer Porque yo soy una persona fuerte El demonio tomó posición de esa persona Y empezó a decirle yo soy fulano de tal Yo soy tu madre Yo quiero que tu me des agua Yo quiero que tu me vaya como al cementerio Y como que la acaricie Wow O sea que realmente esos espíritus Toman forma corpórea En un estado vivendi del hombre Para manifestar hazañas y revelar su operación Sobre todo lo que quieren llevar a cabo Hasta llevar a perpetua muerte A la persona en la cual están influenciando ¿Verdad? En Diego en el mundo que viviste De la hechicería, de la santería De todo lo que tiene que ver con el ocultismo Sé que se te permitió acceder A ciertos portales Ciertas dimensiones Y es de conocer porque Este reino espiritual Funciona de la siguiente manera Es que tu nunca puedes Activar Una atmósfera sobre ti Sin conocer Ese espíritu que te ha asignado Para esa atmósfera Entonces Anclado sobre esta verdad Y conociendo esto ¿Cuáles eran los demonios O los espíritus Que estaban asignados Para llevarte Al nivel que tenían que llevarte Mientras te estaban adestrando A esa plataforma de la hechicería Y la brujería ¿Cuáles eran esos espíritus? Bueno, ahí aparece lo que es Uno llamado San Miguel Otro llamado San Nicolás del Sol Otro que es muy reconocido Que le llaman la Virgen de la Altagracia Y unos cuantos Uno que le llaman San Francisco E incluso que cuando Este tipo de personal de demonios Era Era ¿Cómo le digo? Que me elegían ellos a mí Cada vez que yo iba De una persona que era brujo Me decían Sí Tú tienes que hacer un altar Tienes que Que parar un altar Cuando tú pares en el altar Tú vas a curar a la gente De tal manera Que van a llegar Como le dije ahorita Con un brazo de compuesto Y van a salir con su brazo bueno Wow O sea Te estaban haciendo ofrecimiento Para que tú Accedieras al plan Que ellos querían Que tú accedieras Exactamente Entonces Diego Tú reconoces Cuál era la posición De cada espíritu De eso que mencionaste Bueno actualmente Ya yo Creo que la he olvidado Un poco Pero Pero la La actualidad De ello En la vida Desde el hombre Es Hacer que trabajen Para el hombre Hacer su ciencia En la vida del hombre ¿Por qué? Porque cuando usted llega A donde una persona Que bruja Usted ve mucho disparate Regado Usted siente muchos Olores raros Regado ¿Para qué? Para invocar los demonios Muchos empiezan a darse golpe A darse latigazo De que para invocar Y para que ese demonio suba Y para que ese demonio Le revele algo Pero Cuando Cuando El hombre no tiene El conocimiento pleno El hombre no tiene La capacidad De ver Desde otro punto de vista Estas cosas Cuando el hombre No tiene este conocimiento El hombre Va a hacer Esto Y más ¿Por qué? Porque el hombre cree Que le está agradando a Dios Sin embargo No le está agradando a Dios ¿Por qué? Porque el camino Que al hombre le parece en derecho Pero su fin Es el camino de muerte Su fin Por ejemplo Ya hoy en día Quizá tuviera yo Enterrado Si no tuviera Haciéndole Diferente tipo de baguería ¿Por qué? Porque yo iba a ser una persona Que en el mundo De la tiniebla Yo iba a ser una persona Demasiado vaga ¿Cómo le digo que vaga? Cuando yo Llegar a ese nivel De brujería Yo iba A tocarle la puerta A la persona Y le iba A dejar Algo Una confusión Ahí Para que ellos vieran Que es algo Algo aterrador Iba a tratar De inculcar A otra persona Para que siguieran En el mismo camino De la brujería ¿Por qué? Porque cuando Cuando Satanás Que el Señor Lo reprenda Te tiene como Instrumento a ti Él quiere que vengan Otros A través de ti ¿Por qué? Porque pude ver Que cuando Estaba en el mundo Que le estoy diciendo Que quería ser Artista Quería ser músico Ahí Pude ver Que te cargamos Una aplicación Que ahí te dice Que tú puedes ser Superhumano Tú puedes Ser una persona Que puede leer El destino Y tú puedes Tú puedes Adivinar Lo que le va a pasar A otra persona En el día siguiente Pero El mismo Dios No lo permitió ¿Por qué? Porque yo salí Hace Santo Domingo Y cuando vine Ya para acá Ya a partir Desde ese entonces Empecé una nueva vida Empecé a ser cristiano Hasta el sol de hoy Wow Tremendo mi hermano Y bueno Ya estamos terminando Esta entrega De este video Pero Quiero que nos expliques Cómo fue tu conversión Hasta el día de hoy Tuviste varias conversiones Varias interrupciones En tu vida Y volviste de nuevo Al mundo Pero Hiciste una por última vez Y creo que ya Te vas a quedar Hasta que Cristo venga O hasta que nosotros Vayamos por él Cómo fue ese proceso Para venir a los pies del Señor Por última vez Fue un proceso terrible Incluso que yo En Lecuer En Liceo Le decía A unos jóvenes Que estaban ahí Ustedes no son usados de Dios Ustedes son usados Del mismo Satanás Que el Señor los reprenda Y empezaba Incluso La comida Le movía En el horario de comida Le movía la comida Del comedor Y empezaba a atacar A estos jóvenes ¿Cómo usted le movía la comida? Le movía la comida Como para que se le botasen Y no comieran Me dejaba de usar De una forma tal Del enemigo Dios mío Que quizá en este tiempo Quizá hoy en día Si no tuviera muerto Ya hoy en día Yo fuera una persona Que pudiera Transportarme De un país a otro Tal vez Porque ya te estaban Usando a un nivel Donde tú tocabas cosas Sin ponerle la mano Ya donde tú Tumbabas cosas Sin ponerle la mano Terrible O sea Ya para ese tiempo Tuvieras tú Bien atado Por el enemigo O tuvieras muerto Porque el enemigo No desaprovecha Una oportunidad Para acabar con la vida De alguien Continúa Y ya para ese tiempo Yo le decía Que no Que yo no venía Usado de Dios Y un joven Sí bueno Un joven me dijo Que no Que yo tenía que arrepentirme Que yo tenía que buscar De Dios Incluso yo a ese joven Le dije Que yo Aún así Aún en mi En mis momentos De brujería Que yo tuve Aún así Yo leía la Biblia Yo podía acordarme Desde también De cuando yo era cristiano Que decían Que decían Jesucristo es el camino A la verdad y la vida Y nadie viene al Padre Sino por Él Y cuando Yo llegaba a este pensamiento A mi mente Y cuando Aún yo seguía en la brujería Aún en las noches Dios me mostraba Lo que era El anticristo Y me llevaba Yo me veía por las lomas Corriendo Huyéndole a lo que es El anticristo Era el mismo Dios Tratando conmigo Para que yo no me perdiese Pero que pasa Que cuando el hombre Cuando el hombre carnal Está en la carne Y está atado por demonios No dice No puede discernir La cosa espiritual Y no puede también No puede dejar Ese hambriente A menos que el mismo Dios Venga y rompe esa cadena Wow Tremendo Entonces Ahí entendemos Que de ahí Fuiste y conociste al Señor Bueno Ya tenemos que cerrar Pero mencionaste una parte Que yo creo Que no puede quedar inconclusa Y es que Aprendiste a mover cosas Estando en ese mundo Que no eran normales Entonces ¿Qué fue lo más terrible Que llegaste a hacer Tú directamente Desde el satanismo Desde la hechicería Cuando estuviste ahí En ese mundo Bueno Lo más impactante Fue algo terrible Porque yo En mi casa Aún en mi En mi familia Me prohibían Que yo No debía juntarme Con personas Y yo dije Bueno Yo lo que voy a hacer Es que voy a hacer Voy a hacer algo Voy a hacer Voy a hacer sacrificio Voy a prender una vela ¿Para qué? Para que ese deseo A mis familiares Se les quitase Y yo pudiese Juntarme con esa persona Ahora Cuando ya yo Llego a esto A este nivel A esta A esta etapa Yo Siempre trabajaba Un pedazo de tierra En mi casa Yo puedo Pongo tres Tres cruz Supuestamente Para que Para que La gente Se asuste Y diga Bueno Esa tierra Ahí está preparada Ahí no se puede Entrar nadie Y Agarro dos vasos De velones vacíos Y empiezo a hacer Un muñeco De hoja Y palo Y cuando yo hago esto La gente se asustó Y se atemorizó Al principio Pero yo Estaba entrando Y saliendo Entrando y saliendo Ya la gente Empezó a perder A perder el miedo Y a perder el temor Hasta que un día Yo dije Bueno El que se meta conmigo Yo lo voy a mandar Para Haití a pie Aunque yo solamente Lo decía Por atemorizar a la persona Y para que no Estuviesen Como le digo Molestándome Yo le dije A los que se metan Conmigo Los voy a mandar A Haití a pie ¿Para qué? Para que me tuvieran Un poco de miedo Pero en realidad Yo no lo iba a hacer ¿Por qué? Porque yo no había Se llegado a esa dimensión Ya Porque el reino De la tiniebla Se mueve por dimensiones Se mueve por niveles Y es tremendo Mi hermano Lo que hemos visto Lastimosamente Hemos llegado al final De esta entrega Sé que alguien Ha sido bendecido Recuerden Suscribirse a esta plataforma Les tengo una noticia Viene una segunda parte Este joven Tiene demasiadas cosas Que contar Viene una segunda parte Que Él no ha terminado De explicar muchas cosas Que él vivió Solamente estaba explicando En la pincelada ¿Verdad? Lo sencillo La primera parte O sea que la segunda parte Viene demasiado poderoso Prepárense Que hay más de Dios Para este pueblo Dios te bendiga Dios te guarde Una oración sencilla Manito Que ya el tiempo Ha colapsado acá Para despedir la audiencia Amado Dios Espíritu Santo Padre en esta hora Padre amado Te pedimos Padre santo Que tú tomes El dominio y el control Padre amado Padre que tú vengas Tocando cada corazón Espíritu Santo Padre que tú vengas Tratando Padre santo Con la persona Padre amado En medio de la noche Padre santo En el silencio Padre amado De la noche Y en plena luz del día Cordero de gloria Que sea tú Padre santo Tratando con ello Padre amado Sembrando Padre santo La palabra En sus corazones Cordero de gloria Padre que trate con ello Dios de gloria Que lo traiga Padre santo Al arrepentimiento Padre santo Para tu gloria Y para tu honra Dios amado Padre en el nombre De Jesús Padre amado Amén 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 Terrible mi hermano Diego Muy fuerte lo que Dios Ha hecho en este día Tremendo lo que ha revelado Y creo que Dios Te sigue usando Para su gloria Y para su honra Creo que el reino De la tiniebla Ha quedado avergonzado Con esto que este hombre De Dios Ha estado relatando En este día Dios te bendiga Estuvo contigo Tu amigo y tu hermano Dionis Luis Y nuestro amado hermano Diego Terrero Amén Amén Y esta fue tu entrega De testificando Con excelencia Desde acá De San Juan Dios te bendiga Shalom ¡Suscríbete!